Let's continue, continuamos con la clase mis amores, ya hemos escrito Summer, ahora dice Next, siguiente, dice, the tree has got yellow leaves, el árbol tiene hojas amarillas, ¿Cómo escribimos Orum? Easy, fácil, A, U, T, U, M y N, Orum, vamos a escribirlo en la pizarra también, es super easy, muy fácil, él va a repetir, escribimos, Orum, la A, U, la A de avión, U de uva, T de taza, U de uva, M de mamá, N de nariz, Orum, 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 Orum. Cuando terminemos decimos I finish, I finish. I finish me. Muy bien, muy bien, I finish me. Muy bien, Yaceli. Ahí veo a mi señorita y a Mónica y a Celi. I finished, Miss. Muy bien, Amazonas. Muy bien. A ver, vamos ahí con Camilita, Solange, Tiaguito. Vamos, mis amores. I finished. Muy bien, Solange. Solange también ya terminó. Excelente. Ay, cómo. Vamos, Tiaguito. Vamos, Camilita. Finish. Finish. Very good, Tiaguito. I finished. Dice mi amigo Tiaguito. I finished, ¿verdad? Muy bien, I finished. Cuando terminamos, I finished. Vamos a ver la siguiente estación. Vamos a ver. Ahora, en la siguiente. Very good. Spring. Spring. Spring, nos dice, the tree has got flowers. El árbol tiene flores. Very good, Yaceli. It is spring. Spring. ¿Cómo escribimos spring? La S, la P, la R de ratón, I de indio, N de nariz y la G de gato. Spring. It is spring. Es la primavera. Vamos a escribirlo también en la pizarra. It is spring. Es la primavera. It is spring. Spring. It is spring. Spring. Oh, my goodness. Uy, some flush. Excelente. Excelente. Muy bien. I finished. I finished. Ya me dijeron, I finished. I finished. Very good. Muy bien. Ahí están, Flash. Están mis amiguitos. I finished, me dicen. Muy bien. Muy bien. Very good. Spring. ¿Verdad? I finished. Very good. Muy bien. It is spring. I finished. Oh, my goodness. Very good. Muy bien. Tiaguita también. Todos están trabajando. Excelente. En el último. Oh, my God. En el último. Dice. The tree hasn't got to leave it. Oh. El árbol no tiene hojas. Winter. Very good winter. ¿Cómo escribimos winter? B-doble. I. B-doble. De waffle. I de indio. N de nariz. T de taza. R de enano. R de ratón. Winter. Vamos a escribirlo también aquí en la pizarra. Winter. Winter. I finished. Oh, my God. Yaceli. Yaceli. Está flush, Yaceli. Excelente. Winter. I finished. Oh, my God. ¿Quién más dijo I finished? Solange. Solange, ¿verdad? Solange también está flush. Excelente. Winter. Winter. El árbol no tiene hojitas. Winter. Muy bien. Ahí vemos a mis amiguitos copiados, escribiendo. Excelente. ¿Quién más? Winter. Winter. A ver, a ver, a ver, a ver. Pocos y poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así es. Vamos a ver, ¿qué es? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Winter. Very good. Very good. I finished meat. Muy bien. Muy bien. Ahí veo que mis amiguitas están trabajando excelentemente. Muy bien, mis amores. Excelente. A ver. Ya está. A ver, terminamos para explicar la tareita que va a quedar pendiente. Sí, voy a ver, vamos terminando para poder explicar la tareita que va a quedar pendiente. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. A ver, en la tareita. A ver, voy a explicar. Sí, mis amores. Tareita. ¿Qué es lo que van a hacer en la siguiente hoja? La siguiente hoja va a quedar como tareita. ¿Qué es lo que van a hacer? En los cuadritos de color blue van a escribir el nombre de las estaciones en inglés, según los dibujos. Sí, según lo que ustedes vean, van a escribir las estaciones en inglés. Aquí vemos a un pingüinito que tiene mucho frío, está nevando. ¿Qué estación será? Invierno. Invierno. Pero invierno en inglés. Winter. Winter, ¿verdad? Entonces van a escribir winter. Ok. Según lo que ustedes vean en las imágenes, van a escribir el nombre de la estación en inglés. En la número dos, van a buscar en el pupiletras el nombre de las estaciones. Van encontrando y los van escribiendo donde dice one, two, three, and four. Ahí van escribiendo el nombre de las estaciones que van encontrando en el pupiletras. Utilicen colores. Sí, utilicen colores para que se vea bien bonito su trabajo. Y en la número tres, van a buscar en el pupiletras. Y en la número tres, van a hacer el crossword. Sí, el crucigrama. Por ejemplo, en la número uno vemos florecitas. ¿Qué estación será? Otono. Primavera. Primavera. Entonces van a escribir, ¿no? Primavera en número uno. En la número dos vemos el sol radiante. ¿Qué estación será? Verano. Verano. En inglés, summer. Very good. En la número tres vemos una hojita. ¿Qué estación será? Otoño. En inglés, autumn. Autumn. Autumn, ¿verdad? Y en la número cuatro vemos un muñequito de nieve. ¿Qué estación será? Winter. 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 Invierno. Muy bien. Entonces, la segunda hojita está quedando como tareita. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica ya para culminar la clase del día de hoy. A ver, está cargando aquí la página. A ver. A ver, está cargando la página, mis amores. Vamos a hacer una pequeña dinámica para culminar la clase del día de hoy. Ok, todos van a participar. Don't worry. No se preocupe. Todos van a participar. Sí, vamos a esperar un ratito a ver que cargue. A ver. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a relacionar, ¿sí? Las imágenes con los nombres en inglés. Vamos a ver. Sophie, I'm here to game. I am ready, mis. Ah, ok. Ya estás lista. Muy bien. Vamos a trabajar aquí. Vamos a relacionar, ¿ok? Ok, vamos a relacionar entonces. Tenemos aquí la primera estación. Vemos que, oh my God, está haciendo mucho frío. ¿Qué season es, Mónica? Winter. Ok, vamos a colocarla en winter. Aquí vemos el sol radiado. Vemos, uy, vemos varias florecitas, conejitos. ¿Qué season es, Mónica? Summer. Summer. Ok, vamos a colocarla donde dice Summer. Ya está. A ver, en la tercera vemos, ah, Summer, ok. En la tercera vemos el sol radiante. ¿Verdad? ¿Qué season es, Tiago? ¿Qué season es, Tiago? ¿Es mí? A ver, tenemos aquí el sol radiante. ¿Qué season es, Tiago? ¿Qué estación es, Tiago? ¿Qué season es, Tiago? No. A ver, Tiago? A ver, Tiago. Spring. Spring, ok. A ver, Yaceli, tenemos aquí un montón de hojitas. ¿Qué estación será? Autumn. Autumn, ok. Vamos a ver, vamos a comprobar si todo lo que hemos hecho, está bien. Oh, no, ese está bien. Oh, no, ese está bien. Oh, yes. Oh, donde estaba el sol radiante era el summer y donde están las florecitas era Spring. Solamente dos errores hemos cometido, don't worry. Oh. Vamos a ver el siguiente. Vamos a preguntar a los niños que todavía no han participado. Ok. Next activity. Siguiente actividad. Ustedes van a observar, va a salir ahí el nombre de la estación y me van a decir a cuál estación pertenece. Vamos a empezar con mi amigo Amazonas. Ok. A ver, Amazonas. ¿Cuál será el primero? Dice Orum. ¿Cuál es Orum? El celeste. Ok. El celeste. Yes. El otoño. Autumn, otoño. Camila. The next Camila. El siguiente. Camila. Spring. ¿Cuál será Spring? El orange. Orange. Yes. Primavera. A ver, vamos a afrontar a mi amiguita Sophie. Sophie también quiere participar. A ver, Sophie. A ver, ¿cuál será el siguiente, Sophie? Vamos a ver, está nerviosa. Dice Winter. ¿Qué es winter? Ah, ok, Miss. Es red color. El color rojito. En invierno. Yes. Very good, Sophie. Dallas. El último. A ver, todos. Summer. ¿Qué significa summer? Verde. Verano, ¿verdad? Verano. Muy bien, mis amores. Vamos a ver si en esta hemos ganado. Creo que sí. Sí. Muy bien, mis amores. Entonces, estamos ya culminando con la clase del día de hoy. Sí, mis amores. Nos vemos la siguiente semana. Hay que seguir igual practicando los Four Seasons, las cuatro estaciones. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. 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 Bye, bye.